Hay el amigo cabra agarrándose dijo unas sardinas con atarraya no le tiene miedo a la muerte el amigo cabra por ahí vinieron el carnet a la subida y 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